Vamos a dar repito para que... 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 Vamos a dar repito... 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 Gracias. 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 Ah, ¿es cierto? ¿Dónde lo dejé? a que le le gusta este cabrón si te lo dice el negro no es el del video no es el negro el negro es el blanco no es el blanco si te va a ir no es el palco la cámara es la victor es la ley el plato en un pedazo de toque de paz de la tierra No, tengo el mío. No, no tengo la mochila. No tengo la mochila. Che con la zanca. En la zanca no se le todo muy bien. Aguádate que se le unió. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.